Y bueno, después de conocer un poquito de nuestro país, ahora les vamos a presentar a Lord Duy, que justo el día de hoy nos acompaña desde Medellín, pero con una canción espectacular. Sé que se dice Bonita. ¿A quién va a denitada? Así es. Bueno, Bonita, la verdad, no tiene ninguna dedicación. Para todas. Todo fue súper creativo, muy de la mente, pues, pero bueno, aquí estamos. ¿Y cómo te ha recibido Ecuador? Estás súper bien. Y sé que estás grabando también un video. Ah, sí, no, me recibe Ecuador con muy buena energía. Apenas llegué al aeropuerto, el calor, o sea, rico. Y sí, estoy grabando con Nicki McCliff un video, el cual pues tengo una canción con ella que se llama Quiero. Y bueno, pronto la van a ver en todas las redes sociales para que estén pendientes ahí. Perfecto. Y esa es una de las pequeñas sorpresitas, pero ahora sí nosotros nos quedamos con esta canción que segurísimo va a pegar y estará que arde. Así que, Bonita con ustedes. No pares. No pares. Enamórame. Dame de esos besos que ya me acostumbré al sabor único que tiene tu piel. No pares. No pares. Bonita. Sin Bonita. Me encantan tus figuras y todas tu locuras. Los quiero para mí, para mí. Bonita. Me encantan tu figura y todas tus locuras. Los quiero para mí, para mí. Oye bonita tú me estás dejando A quitar el dulce que tiene en tus labios Me gusta pegar tu silueta a mi piel No te vayas todavía Siento la química Entre tú y yo lo que existe es natural Como sepa que tus besos sepan igual No tengo fan pa' amarte Bonita y química Entre tú y yo lo que existe es natural Como sepa que tus besos sepan igual No tengo fan pa' amarte Bonita, me encantan tus figuras Y todas tus locuras Las quiero para mí, para mí Bonita, me encantan tus figuras Y todas tus locuras Las quiero para mí, para mí Yo contigo me quemo Por ti meto las manos al fuego Dejemos que el deseo Nos lleve al lugar que queremos Siento la química Entre tú y yo lo que existe es natural Como sepa que tus besos sepan igual No tengo fan pa' amarte Bonita y química Entre tú y yo lo que existe es natural Como sepa que tus besos sepan igual No tengo fan pa' amarte Baby, no pares Enamórame Dame de esos besos que ya me acostumbré Al sabor único que tiene tu piel No pares No pares Bonita, me encantan tus figuras Y todas tus locuras Las quiero para mí, para mí Bonita, me encantan tus figuras Y todas tus locuras Las quiero para mí, para mí Yeah, 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 yeah Esto es la orduy Esto no, yeah, oh, yeah Dímelo, te saldo Ja, yeah, yeah Nigga Dímelo, nigga Yeah ¡Gracias!